Respuestas de la ciencia. ¿Cómo nacen las estrellas? Las estrellas nacen en nebulosas ricas en hidrógeno por compresión gravitatoria de las partículas de polvo y del gas del medio interestelar. Si la masa que se va condensando es suficiente, se forma una protoestrella, que debido a la gravitación va haciéndose más caliente. Cuando la temperatura que alcanza su corazón es de varios millones de grados, comienzan las reacciones nucleares de fusión y decimos que ha nacido la estrella. Entonces se halla en equilibrio hidrostático, es decir, las fuerzas debidas a la gravitación se equilibran con las fuerzas debidas a la presión de radiación. La vida y la muerte de las estrellas va a depender principalmente de la masa con la cual nacieron. Como consecuencia de la muerte de algunas estrellas explotando como supernovas, se enriquece el medio interestelar de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, dejando el germen de nuevas generaciones de estrellas. Así nació nuestro Sol y otras estrellas de segunda o tercera generación. María Begoña de Luis, profesora de Física en la UNED, Radio 5, Todo Noticias.